¡Arriba aplauso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba aplauso! Yo solo soy una verdad que se hizo una mentira Solo soy el pobre amor de tu vida Pero que fácil se te olvida quien yo soy No sé quien soy yo Sé como un perro botado en la calle Que anda sin sueño y no lo quiere nadie Soy una flor que botó el gran dinero Soy un perfume que no tiene dinero Que ya no es mi amor y nada más Que no le importa el dolor, no saldrá Porque siempre en la vida hay otra oportunidad En tus sueños son mentiras, yo sé que soy de ella Pero tuyo lo pido estrela Algo que no se puede explicar Y que se escuche esto Miami, mi gente linda que dice Y tú sé que no soy El espejo donde tú caminas Las calles donde tú caminas Yo solo soy una verdad que se hizo una mentira Solo soy el pobre amor de tu vida Pero que fácil se me olvida No sé quién yo soy No sé quién soy yo Y de él me huyó todo No sé quién soy yo Sé que no soy el espejo donde tú te miras Las calles donde tú caminas Y de él me huyó todo Yo solo soy una verdad que se hizo una mentira Solo soy el pobre amor de tu vida Pero que fácil se me olvida No sé quién yo soy No sé quién soy yo Señoras y señores Mi hijo es mostizo Este es el nuevo tema de promoción Un tema maravilloso Pero le dije, Lenier Es día de las madres Y tú no te puedes ir Sin cantar una canción Que rompa el corazón ¿Qué dice? Señora y señores